Luego de confirmar que en breve el gobernador del estado Miguel Ángel Llunes Linares presentará el programa de reordenamiento integral del transporte público de Veracruz, el director general del transporte Rafael Escobar Torres aseguró que el incremento en las tarifas del transporte público en cualquiera de sus modalidades es una irregularidad que se combatirá con todo el peso de la ley. A todos los amigos transportistas del estado quien aumente tarifas de manera unilateral serán sancionados de inmediato. Tenemos operativos en todo el estado verificando rutas de pasaje, taxis, etcétera. Estamos combatiendo todo lo que no está dentro de la ley y el reglamento. En este caso el aumento a las tarifas también en tanto el gobierno no las autorice no las vamos a permitir, las vamos a combatir con todo el peso de la ley. Dentro de las irregularidades latentes en el servicio urbano, sudurbano y foráneo, taxi y mixto rural, se encuentran las tarifas no establecidas y que de común acuerdo se han hecho vigentes entre usuarios y prestadores de servicio y que de acuerdo a los reportes de la dependencia, hoy hay muchos concesionarios y ochoferes que están haciendo su agosto y son verdaderos atracadores sociales, por lo que sentenció, se actuará con mano rígida y se aplicará la ley. Leticia Silva, RTV Más Noticias.